Largaron el Handicap General San Martín. Salen juntos, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 4 Bar de Copas gana terreno cerca del puntero el 8 Chilenito y domina. Más abierto gana posiciones el 9 Elislandés. Han descontado ya los primeros metros de prueba. Ingresan al codo como puntero el 8 Chilenito. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4 Bar de Copas. Tercero ocasión viene avanzando y ganando posiciones el 10 Holy María. Abierto lo viene haciendo el 9 Elislandés. Altura de los 700 metros. Sigue en la punta el 8 Chilenito controlado por el 4 Bar de Copas. Abierto el 9 Elislandés. Los participantes que animan el Handicap General San Martín. Están en la recta final. Últimos 500 metros de carrera. Siempre el puntero es el 8 Chilenito. Se manda abierto el 9 Elislandés. Cerca el 4 Bar de Copas en larga atropellada. El 10 Holy María. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber luchas los tramos finales. Abierto viene dominando el 4 Bar de Copas sobre el 8 Chilenito. Abierto viene avanzando el 9 Elislandés. Último 70 metros para el disco. Se va a imponer el del Don Florentino. El 4 Bar de Copas. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!